En una nueva obra para gozar, tenemos en los relatos los secretos para contar, con las lecturas para todos los días, esto en una antología. Llegamos hoy a contarlos sobre un fragmento de la diestra de Dios Padre. Y dice así, este dice que era un hombre que se llamaba Peralta, vivía en un pajarrote muy grande y muy viejo, en el camino real y afuerita de un pueblo donde vivía el rey. No era casado y vivía con una hermana soltera, algo viejona y muy aburrida. No había en el pueblo quien no conociera a Peralta por sus muchas caridades. Él lava los yaguientos, él asistía a los enfermos, él enterraba a los muertos, se quitaba el pan de la boca y los trapitos del cuerpo para dárselo a los pobres. Y por eso era que estaba en la pura inopia y a la hermana se la llevaba el diablo con todos los lismosneros y leprosos que Peralta mantenía en la casa. ¿Qué te ganas, hombre de Dios? Le decía la hermana, con trabajar como un macho y si todo lo que conseguís lo estás jartando y vistiendo a tanto perrezoso y holgazán. ¡Cásate, hombre! ¡Cásate para que tengas hijos a quien mantener! ¡Cálle la boca, hermanita, y no diga disparates! Yo no necesito de hijos, ni de mujer, ni de nadie, porque tengo mi prójimo a quien servir. Mi familia son los prójimos. Estaba un día Peralta, solo en Grima, en la dichosa casa, haciendo los montoncitos de plata para repartir, cuando, ton, ton, en la puerta, fue a abrir y mi amo de vida, que es carramán tan horrible, era la muerte que venía por él. Traía la huesamenta muy lavada, y en la mano derecha, la desjarretada encadaba en un palo negro muy largo, y tan brillosa y cortadora, que se enfriaba uno hasta el cuajo de ver aquello. Traía en la otra mano un manojito de pelos que parecía hebritas de valleta, para probar el filo de la herramienta. Cada rato sacaba un pelo y lo cortaba en el aire. Vengo por vos, le dijo a Peralta. Bueno, le contestó este, pero tenés que darme un plácito para confesarme y hacer un testamento, con tal que no sea mucho, contestó la muerte de mal humor, porque ando de afán. ¡Date por ahí una vueltecita! Le dijo Peralta. Mientras yo me arreglo, si te parece, entré aquí, viendo el pueblo, que tiene muy bonita divisa. Mira, aquel aguacatillo tan alto, trépate a él, para que divises a tu gusto. La muerte, que es muy ágil, dio un brinco y se montó en una horqueta del aguacatillo. Se echó la desjarretadera al hombro y se puso a divisar. Date descanso, viejita, hasta que a yo me dé la gana, le dijo Peralta. Que ni Cristo, con toda su pionada, te baja de esa horqueta. Peralta cerró la puerta y tomó el tole de siempre. Pasaban las semanas y pasaban los meses y pasó un año. Vinieron las virgüelas castellanas, vino el sarampión y la tosferina. Vino la culebrilla y el dolor de costado, el descenso y el tabardillo, y nadie se moría. Vinieron las pestes, entoitos, los animales, pues, tampoco se murieron. Al comienzo de la cosa echaron mucha bambolla los doctores con todo lo que sabían, pero luego la gente fue colando en malicia, que eso no pendía de los doctores, sino de la algo otra cosa. El cura y el San Cristán y el sepulturero pasaron hambres de perro, porque ni un entierro, ni la abierta de una sola sepultura huelieron en esos días. Los hijos de taitas viejos y ricos se los comían, la incomodidad de ver a los viejorros comiendo arepa y que no les entraba la muerte por ningún lado. Lo mismo les sucedía a los sobrinos con los tíos solteros y acaudalados, y los maridos, casados con mujer vieja y fea, se revestían de una injuria, viendo la viejorra tan mochorra, habiendo por ahí mozas tan bonitas con que reponerla. De todas partes, venían correos a preguntar si en el pueblo se morían los cristianos. Aquello se volvió una bajatola y una confusión tan horrible, como si al mundo le hubiera entrado algún trastorno. Al fin, determinaron todos que era que la muerte se había muerto y ninguno volvió a misa ni a encomendarse a Dios. Mientras tanto, en el cielo y en el infierno estaban ofuscados y confundidos, sin saber qué sería aquello tan particular. Ni una alma asomaba las narices por esos lados. Aquello era la desocupés más triste. El diablo determinó ponerse en cura de las rasquiñas que padecía para ver si mataba el tiempo en algo. San Pedro se moría de la pura aburrición en la puerta del cielo. Se lo pasaba por ahí sentadito en un banco, dormido, bosteciando y rezando a raticos en un rosario bendecido en Jerusalén. Este es un fragmento de la diestra de Dios Padre del señor Tomás Carrasquilla. Nació en Antioquia, en Colombia, en 1858 hasta 1941. Nadie se muere en la víspera. Cómo se vive, se muere. Esto fue La Hora de Gozar.